Música Raven es la red de asistencia a ballenas enmayadas que se inició como un equipo local en la bahía de banderas México con un primer desenmaye exitoso en el año 2004 Música Desde el 2012 hasta la fecha, Raven creció de un equipo a 15 bajo la Coordinación de Ecología y Conservación de Ballenas, ECOVAC una organización mexicana sin fines de lucro Música A través del programa Procer de CONAMP se recibieron fondos para capacitación y equipamiento creando una red nacional con 180 miembros a lo largo de la costa del Pacífico Mexicano y la península de Baja California Música Música Los equipos son multiinstitucionales con miembros de instituciones gubernamentales como CONAMP, CEMARP, PROFEPA, CEMARNAT, Capitanías de Puerto, API, Conapesca y miembros de la sociedad civil como ONGs, curoperadores de observación de ballenas y universidades Música Raven sigue el protocolo de desenmayes de la Comisión Ballenera Internacional Las maniobras de rescate siempre se realizan a bordo de una embarcación y nunca nadando o buceando ya que se corre un riesgo innecesario Música Cada desenmaye presenta diferentes desafíos y tratar de rescatar a una ballena es peligroso por lo que solo los miembros entrenados y autorizados de Raven pueden realizar maniobras de desenmaye A la fecha se han atendido 75 reportes y rescatado con éxito más de 30 ballenas en su mayoría ballenas corobadas y también otras especies como ballena gris ballena de aleta ballena de braille Si ves una ballena enmayada informa a tu capitania de puerto o zona naval de tu localidad ellos alertarán al equipo Raven más cercano Tu apoyo es importante A través de www.ecovac.org Recibimos donativos para Raven en especie o efectivo Muchas gracias A través de www.ecovac.org 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 A través de www.ecovac.org